Bueno, vamos a estar en nuestro estudio de la Torah, que para este día es el segundo de Corintios, la carta de los Corintios, segunda de Corintios. Vamos a continuar en nuestra serie. Le podemos llamar la Torah, enseñanza, eso es lo que significa la palabra Torah. Para nosotros, los judíos mesiánicos, la Torah es inclusiva, incluye al Nuevo Testamento. Sí, al Nuevo Testamento. Amén. Estamos en la segunda de Corintios, capítulo 9. Como usted puede ver el mensaje, la buena energía de compartir con otros, compartir con otros. Estaba leyendo un artículo recientemente muy bien conocido de Albert Einstein. Muchos de ustedes lo conocen, es un científico, un gran físico del mundo. Y sabemos mucha historia de él, es uno de nuestros hermanos judíos, pero estaba leyendo una situación interesante que le pasó a él y que fue muy, muy dentro de su alma. Estaba haciendo todas esas cosas que hacen los genios científicamente con la física. Pero en 1922, en noviembre, él estaba viajando de Europa a Japón y estaba hablando. Y cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz de Física, las noticias de Einstein llegaron a Japón y se hicieron famosas en todo el país. Y muchas personas volaron ahí a Japón para conocerlo impresionados, pero él estaba un poco tímido con tanta publicidad que él tuvo y se encerró en su cuarto de hotel. Y es cuando el mensajero llegó con una entrega y él no tenía dinero para él darle un tip. Pero le dio unas notas al mensajero en vez de darle la propina. Si usted tiene suerte, a veces usted podría tener un cambio de monedas. Pero le dijo cómo vivir una vida feliz en vez de comprar algo de un millón y medio de dólares. Es una historia que le está contando, pero es tan interesante que una nota dice Cuando hay voluntad, hay manera. Albert Einstein, eso es lo que dijo. Ahí está. Vale, por millones. Es muy interesante el ver ese espíritu de dar. No sé si usted alguna vez ha estado en esa situación que no tiene para dar propina, no tiene cambio. Bueno, él dio un buen consejo Einstein, pero es una reflexión en el espíritu de Albert Einstein. Y es parte del ADN judío espiritual en nuestra historia de 4000 años. Hemos aprendido de que debemos de ayudar a las personas. Debemos de compartir con aquellos que tienen menos. Y aún hemos aprendido y espero que usted haya aprendido que hay una bendición para nosotros con SADAKA. Es el concepto de compartir, ser filántopros. Cualquier palabra que usted quiera utilizar, como lo quiera llamar, es simplemente compartir con otros, tener un espíritu generoso. En la segunda de Corintios hay dos capítulos enteros que son los más largos bíblicamente con disciplina de compartir. Hay versos en la Torá, en la Tanakh, por supuesto, pero este es el pasaje más largo, dos capítulos en la importancia de SADAKA, de compartir. Mirar más allá de nosotros, compartir con otros y hemos estado hablando tres mensajes con respecto a esto y se recuerda qué lindo es este regalo, cómo se materializa de alguna manera específica. Entonces vamos a segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, Corintios, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como está escrito en la Tanakh. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, la justicia de Dios para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Corintios, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Hashem, a Dios. Es un pasaje muy bonito que nos recuerda de lo que se trata todo esto, la buena energía de compartir con otros. Hay tres diferentes aspectos. El primero es la bendición para nosotros de los que damos, lo que damos. La Torah lo enfatiza, la Tanakh lo enfatiza, nuestra tradición judía lo enfatiza. No sorprendentemente, también nuestro Rabino en el nuevo pacto, que damos sedaca. Damos a todos aquellos que son menos afortunados. Quizás usted puede pensar, yo estoy ayudando a alguien que realmente lo necesita. A veces usted puede ser un poco egoísta porque también nosotros somos bendecidos. Nosotros recibimos la bendición, como decía el Rabino Shaul y de eso es lo que él habla en esto. Estoy orando por una gracia sobreabundante para ustedes. La palabra gracia, cariz, es la palabra que usa para este particular ofrecimiento que se menciona en este pasaje en Segunda de Corintios. En particularmente no era un diezmo. Hablamos como el diezmo, el templo, la casa de adoración y cómo se apoya en este sentido. No es comprar un viaje a Israel, pero este ofrecimiento que él está hablando son dos capítulos enteros, que es la sedaca de ayudar a otros, ayudar a aquellos en necesidad. Recuerda, recuerda, la semana pasada hablamos del Oni, los tres tipos de diezmo, tres tipos. Alguna gente todavía está batallando con un tipo, pero hay tres tipos de diezmo en el judaísmo. Rishon del templo, Echenyi, que es para apoyar los restaurantes en Israel, por ejemplo. Apoyar sus restaurantes judíos locales. Es como un tipo de diezmo. Léalo en Deuteronomio capítulo 14. Pero el tercero es el Oni, que significa un diezmo para, no importa el estatus que nosotros tengamos, la bendición en riqueza que tengamos. Todos son llamados a contribuir a este tipo de diezmo. Si usted no escuchó el mensaje anterior, estos son archivados en el canal de YouTube de Kajilar Ariel. Pero el regalo aquí que él está hablando es un regalo particular que era de los gentiles, que no eran judíos, griegos, corintios, que eran creyentes. Entonces, ¿lo quieren llamar cristianos? Bueno, era de los cristianos a los judíos misiánicos en Israel, a los hermanos judíos. Y este es el contexto de esta particular cariz, que es la palabra griega de gracia. Está llamando un ofrecimiento de la comunidad de Corintios, Filipe, a los hermanos mesiánicos en Israel, porque ellos estaban sufriendo mucho. Estaban marginados, perseguidos. Habían perdido sus trabajos por su fe en Yeshua. Yeshua dijo, lo van a expulsar de las sinagogas locales. Y ustedes van a experimentar eso. Así que si usted está muy fuerte, muy abiertamente en la fe en Yeshua, nosotros tomamos todo el calor que se involucra. Y esto pasaba en el primer siglo. Sin mencionar el bárbaro Nero, Nero, que fue muy malo. Crucificaba a los judíos, los quemaba. Judíos mesiánicos a él, no le importaba qué tipo de judío usted era en aquel tiempo. Recuerde, el contexto de esta sedaca, de este regalo, es específicamente para los cristianos no judíos, que ayudaban a los hermanos judíos que les traían las buenas nuevas a ellos. Acuérdese, todo cristiano le debe una palabra de gratitud a Israel en general. Abraham, Nicera, es toda la fundación de la fe. Y lo pongo de esta manera. Cualquier cristiano, moderno, evangélico, metodista, bautista, cualquiera denominación que usted sea, le debe una gracia, es una acción de gracia al pueblo judío, como Juan, Pedro, que pusieron la vida a riesgo y la pagaron con su vida por compartir a los paganos de aquel tiempo, que había solo un Dios, Shema, Israel. Era la palabra en hebreo en aquel tiempo. Y ahora, y que solo hay un Mesías. El concepto mesiánico único en el judaísmo, no hay ninguna otra religión. Todo esto estaba compartido por los creyentes judíos mesiánicos que traían las buenas nuevas al imperio romano, a los gentiles en un abrir y cerrar de ojos. Ellos, ellos se dieron cuenta que los hermanos en Israel estaban sufriendo y si ustedes han sido bendecidos en las cosas espirituales, les llevamos este ofrecimiento, reciban esta bendición y no solo ayudarles espiritualmente, materialmente, pero con esta afirmación de unidad entre un judío y un no judía, todos creyentes en Yeshua. Así que, oh, yo desearía que cada iglesia, cada denominación cristiana pudieran entender lo que significa segunda de Corintios 9, de los versos 8 al 11. A veces escuchamos, hay misiones que las iglesias, pero a veces a mí me afecta que frecuentemente no ven el contexto original de versos como este. Oh, los ayudaron a los tipos judíos del primer ciclo, ahora somos cristianos, los judíos son esparcidos y son reemplazados. ¿Están bromeando? Estos versos es un modelo tan relevante que se puede aplicar hoy en día como lo he compartido las semanas pasadas. No me importa compartirlo con mis hermanos pastores y hermanos cristianos cuando me han invitado a hablar a congregaciones. Yo les recuerdo, no se olviden de Jerusalén. Si a usted le gusta su Biblia, debería de bendecir a Israel. Sabe que ya hay un lugar para bendecir a todo Israel. Uno de estos dicen que van a bendecir a Israel y plantan árboles en Israel y está bien. Yo no estoy en contra de eso. Pero, ¿cuánto más importante es plantar árboles espirituales? Podemos plantar árboles. Hay organizaciones que tienen mucho dinero, muchas finanzas con cristianos y que tal vez dan alimento a los hambrientos en Israel. Es una mitzvah, pero no lo dejemos desapercibido que nuestro pueblo lo que necesita son las buenas nuevas del Mesías, del Mesías, las bendiciones eternas, las espirituales. ¿Y qué tal ambas? En bien el sedaca, la comida, el apoyo. Hay tantos ministerios mesiánicos en la tierra de Israel, en Europa, en Belarus, están dando de comer a los hambrientos y en vez de decir, en vez de decir, este es el final de nuestro ministerio, eso es todo lo que vamos a hacer. Creo que debemos de elevar un poco y reflexionar, ¿qué estoy haciendo realmente para bendecir al pueblo judío y compartir las buenas nuevas de Yeshua? ¿Por qué no bendecir a un grupo mesiánico en Israel? La gente a veces gasta millones de dólares para compartir y donar a grupos judíos ortodoxos y todo, pero hay tantos grupos mesiánicos en Israel que dan la luz de Yeshua. Así que este pasaje es todavía bien relevante hoy en día. Nosotros somos parte de esto en Kehilar Ariel. Este tiempo, en este año, van a oír más y más, por ejemplo, el valor de ayudar a una familia sedaca alrededor de Hanukkah y nosotros mismos vamos a estar dando más detalles cómo podemos ayudar a sobrevivientes del holocausto, por ejemplo, acá en San Diego, cómo podemos dar un poco de comida, una donación de amor o un regalo para familias que están sufriendo ahorita aquí en San Diego. Se llama Abrace a una familia. Es un programa de la familia de judíos de San Diego y ese es nuestro corazón. Nosotros hacemos esto, pero hay un billón, un billón, un billón, perdón, un billón de cristianos, dos billones de cristianos en el mundo. ¿Cuál sería el impacto si ellos no se olvidaran de Jerusalén? Que se acordaran de dónde la fe vino y qué afirmación de unidad sería en vez de ser un reemplazamiento al pueblo judío que otros hacen y qué tal es ser Ejad, ser uno, uno unidos en Mesías, cristianos, mesiánicos, judíos, israelitas, iraníes, todos es una manera de mostrar la fe sedaca. Es una bendición para nosotros. Como Shaul dijo en sus versos, son esparcidos. No solo es plantar la semilla para escuchar la tana, es parte de la bendición. Si usted plantea las semillas físicamente, va a tener una cosecha. No tiene que ser un gran agricultor. Si usted planta más, va a tener más cosecha. Es interesante como él parafrasea esto, Shaul aquí en 2 Corintios. Pero Dios retorna la bendición a todos los que han compartido en el espíritu también. Es como va de dos maneras. No solo se trata de yo, yo, yo. Pero si hay un Dios y si este libro es verdadero, lo más generoso que usted es, mucho más la cosecha viene a usted en bendición. Sabe, está bien tener cosas y tener sus shackles, sus dolaritos o su dinero. Aún el rabino incluido. Yo no me quito de esto, pero lo que estamos aprendiendo en nuestra fe es que ahora, que en vez de estar agarrando las cosas y aprenderlas fuerte, mis cosas, mi propiedad, mis cosas, mías, mías, mías. Escuche el pronombre. Esas cosas que nosotros nos aferramos mucho, que son mías, que son nuestras. Sí, somos bendecidos. Yo creo que usted tenga su jubilación, que tenga su cuenta en el banco, que tenga un techo en su casa, que tenga un vehículo que funcione. Pero todas estas filosofías que yo he oído, yo lo creo que con nuestra fe tenemos cosas, pero sosténgalas con una mano, un puño abierto, en vez de un puño cerrado sin dejarlas ir. Téngalas en la palma de su mano y suéltelas. Téngala abierta su palma. Así que tenga su carrito, está bien. A veces todos hemos sido personalmente bendecidos con cosas materiales. La bendición es para nosotros. Mientras más lo piensen, se da acá, compartir. Nosotros tenemos la bendición de dar. Los siguientes versos es como Dios también es bendecido. Disculpenme mi la mezcla del inglés con hebreo, perdón, de alemán con hebreo. Tiene como los chips, todo ese, no, eso no, 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 esto. Las najas es jirish para gozo. Es un gozo verdadero. Interesantemente, dice que Dios quiere en najas. Él recibe la bendición cuando nosotros participamos en sadaka, en el ofrecimiento. El verso 12 de este capítulo, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos en Israel, los kiroshim, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Hashem. Por la prueba dada por esta administración a boda, es la palabra en hebreo, ellos glorifican a Dios por vuestra obediencia, a vuestra confesión del evangelio del Mesías y por la generosidad de vuestra contribución para ellos. Ustedes, corintios, los que no son judíos, ayudándolos a ellos, los creyentes en Israel, en Jerusalén y para todos. Qué linda congregación esta de corintios. Tenían sus problemas en primera de corintios, pero chicos, yo la verdad me sorprendo de que hemos sido tan bendecidos con nuestra fe y nuestros hermanos judíos están ahí en Jerusalén. ¿Qué podemos hacer? Ellos querían ayudar, estaban con ganas, tenían tanto gozo de poder darles una bendición a los hermanos que estaban allá sufriendo en Jerusalén. querían ayudarlos sobreabundantemente y el Señor lo llama abodá, que es la palabra que significa para trabajo en español, abodá, pero es trabajo y alabanza porque una alabanza, un servicio para el Señor. el templo seguro tenía una función, pero muchas personas hoy en día dicen, tengo fe, yo soy creyente, pero no estoy haciendo nada. ¿Por qué voy a hacer algo? Bueno, no ha descubierto el discipulado judío, el discipulado judío es hacer la fe. La fe no es un nombre, es un verbo, es una acción, hacer algo. así que él dice su abodá, la palabra en hebreo, su generosidad. La gente está tan agradecido, dando gracias a Hashem por su reacción de ayudar a los hermanos en necesidad y Dios es bendecido. Lo han notado, ellos están alabando a Dios por esto. Es tan bonito esto, no creen que es bueno para una persona que dé y recibir, pero últimamente empieza a reflexionar. Dios está haciendo algo muy bonito aquí. Dios es bendecido. Él tiene Najas, no estoy diciendo Nachos, ¿ok? Estoy diciendo Najas, que es la palabra en hebreo de gozo, perdón, no es hebreo, es Yirish, que es la mezcla de alemán con hebreo, Najas. Los judíos, los mesiánicos, decimos la bendición sobre el pan y el vino, todos los Shabbats, lo hicimos la noche anterior en la cena, ¿cómo se llama? El Kiddush, la santificación. Eso es bueno, decimos una bendición, santificamos a Dios por ser una parte, Kadosh, 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 Dios es santificado, amén. Pero, muchas veces en la escritura hablamos de esta idea, de esta, Kiddush, Hashem, Kiddush Hashem, Kiddush, santificar Hashem, el nombre de Dios. Eso significa, Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, Hilush Hashem, ojalá que eso no sea desconsagrar el nombre de Dios. Pero la meta de todos nuestros hermanos, de todos nosotros, es Kiddush Hashem, escríbalos, santificar a Dios. Lo que sea que yo esté haciendo, es bueno que la gente me aprecie, pero qué bonito sería alabar a Dios. Gracias Dios, porque Él te usó a ti para traerme esta bolsa de vegetales y te usó a ti para que me llamaras por tu teléfono y hicieras esa donación también. Así que ese es el llamado de todos los creyentes. No creen Kiddush Hashem. Yeshua decía las mismas cosas. Hagan buen trabajo, que ellos sean gloriosos, así que sea tu Padre glorificado en el cielo. Todos sabemos que no somos salvados por nuestras obras. Todos lo sabemos. La salvación no es así, pero si tenemos la redención de Dios en nuestro corazón en la esta boda, esta expresión de dar, se da en el judío mesiánico, es que la fe va con obras. La fe, como lo dije, es un verbo, no es un nombre. Tengo fe y piensan que ahí para, tengo una creencia, una teología, pero nosotros, judíos, nosotros decimos la fe es hacer algo. Así que este ofrecimiento de amor extra de Corintios a Jerusalén, Shaul dijo qué bonito esto, Kirush, Hashem, la gente está tan agradecida con ustedes los Corintios. Ustedes aprecian a los creyentes en Israel, pero el Padre está sonriendo, él está sonriendo porque es, todo está muy bien ayudar a alguien que necesita. Najas, el gozo, no nos, por favor, no piense que son los nachos con el queso derretido, es Najas. La apreciación para otros, también, la apreciación, la bendición de compartir con otros, la bendición de compartir para otros es una bendición para nosotros, es una bendición para Dios mismo, Najas, pero también otras personas aprecian que usted ha dado. El verso 14 y 15, el Rabino dice, y mientras que también ellos mediante la oración a vuestro favor, estos hermanos judíos estaban orando por ustedes, Corintians y ellos demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable, con exclamación está la escritura aquí. en la idea de sedaca de las buenas obras, nos bendice, Dios sonríe, bendecimos a Dios, pero también otras personas que ven lo que lo reciben son bendecidos. estos hermanos judíos están orando por ustedes, están tan ansiosos de estar junto y estar en unidad con ustedes y visitar los corintios, pero hay una conexión que somos familia, somos comunidad. y últimamente es un verso tan bonito el verso 15, gracias a Dios por su don inefable, el resumen de todo es, esta es toda la Biblia casi lo podría decir que lo describe, es un regalo indescriptible por supuesto, es lo que Yeshua hizo por nosotros, es lo que Dios ha hecho por nosotros, y es lo que sobresale en esta exhortación a los corintios, todo lo que ustedes han hecho por nosotros, pero el punto es que Dios ha dado un regalo inefable, yo espero que ustedes se sientan así en su corazón, que Dios ha sido bueno, nueva vida, desafortunadamente muchas personas se acostumbran a esto otro día, voy a leer otros versos, esto, están bromiendo, o sea, esto es la eternidad, estaríamos todos danzando con el grupo de danza, leyendo la Torah, así que, dar gracias que podemos hablar con Dios que Él ha reconciliado ese hueco que estaba antes, que aún nosotros los judíos lo teníamos, todos, todos tenemos ese barrera entre nosotros y Dios, lo llaman desobediencia, pecado, no es realmente pecados, tengo un reto moral, bueno, lo puede llamar como usted quiera y adornarlo bonito, pero nosotros sabemos que necesitamos ayuda, por eso es que tenemos una sinagoga para Yeshua, porque aún con todo el judaísmo, todos los lindos elementos en la Tanakh, pero Yeshua indescriptiblemente está entre nosotros, nunca sabe, yo pienso que usted, a veces tenemos problemas digeriendo este gran regalo inefable que nos ha dado Dios, han oído un doctor Henry Hamlet, es un doctor conocido, él escribió algo y lo pueden, no sé si lo han oído, pero esta persona hizo una situación varios años atrás, Henry Hamlet, vivía en un ancillo de ancianos, 98 años en Cincinnati, Ohio, y estaba sentado comiendo su cena, 87, una mujer de 87 años empezó como a convulsar y el doctor de 96 años, doctor Hamlet, se paró y eso es lo que esta es la vez, la primera vez que he usado todo esto y le salva la vida a la señora, puede respirar y aún el doctor estaba un poco sorprendido, esto, sentí que fue una confirmación de todo lo que he hecho en toda mi vida, que le salve la vida a esta señora con algo tan básico como a los primeros auxilios, la señora el día siguiente que me dio, se sentó a la par mía y me dio una gracias, Dios me puso en este asiento junto a usted, le puso la señora en la nota, bueno, Dios está en todo, pero esa idea que de todas las bendiciones que tenemos, Joel dice no podemos ni siquiera describir los detalles, ustedes no lo pueden describir, tenemos estos regalos indescriptibles de Dios y la fe ilustra un verdadero creyente en Yeshua debería de ser una persona que ama bendecir a otros, que ama compartir, que sostiene las cosas con un puño abierto, no cerrado porque Yeshua ha dado todo por nosotros, Dios nos ha dado todo por nosotros, yo puedo gastar unas horas aquí ayudando, yo puedo tener unos shekels, unos dolaritos aquí en vez de tenerlos puestos solo en mí o en mis cosas, pero quizás en este tiempo de pandemias tenemos que es una oportunidad de tener todo nuestro puño de nuestra mano con la mano abierta y hacer un kiddush Hashem, un kiddush Hashem, santificar a Dios como compartimos en amor y en todos los necesitados alrededor de nosotros. Shabbat, Shalom a todos que reflejamos todos estos regalos de Dios indescriptibles a nosotros. Amén. Podría pararse por favor y tengamos una oración juntos. Avinu, Padre en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de venir juntos en Shabbat, no tanto físicamente porque estamos disparcidos ahorita, pero estamos tan conectados como siempre. gracias Padre que podemos hacer esta transmisión en vivo y conectarnos por medio de la tecnología que tenemos relaciones, amistades en la comunidad. Padre, yo oro que muy pronto todos nosotros estemos juntos otra vez en bendiciones, con salud y todo, pero nuestro llamado continúa. Nosotros somos llamados a Kiddush Hashem a santificar tu nombre. Que la gente vea nuestra vida y aún si no son creyentes en una manera extraña que den gracias a Dios, que vean nuestra fe a nuestro Dios. Es una buena cosa que tenemos que resalta y que vean el espíritu de compartir en Kehillah. Ariel y Padre, llénanos con tu sensibilidad, que estemos alertas a todos aquellos en estos tiempos de estrés, a todos aquellos alrededor de nosotros que sufren, que necesitan ayuda y necesitan ánimo. que todo sea a la gloria de Yeshua, Kiddush Meshia, santificando al Mesías. Gracias por el espíritu dador de compartir de Kehillah, Ariel. Nosotros reflexionamos en ese regalo incomparable que Yeshua nos ha dado, que nosotros continuemos adelante y seamos una bendición. Habla nuestros corazones. Hineni, aquí estamos, Señor, estamos disponibles para ti. Y para alguien que nos esté sintonizando, que no está seguro que conoce a Hashem, al Señor, que no conoce este mensaje del Mesías, tenemos esta confianza, Señor, que tu Ruach, tu espíritu, puede revelar nuevas cosas. De donde sea que vengamos, cada quien de nosotros, ayúdanos a sinceramente buscarte. te alabamos en el nombre de ese regalo indescriptible, Yeshua, ha-Mashiach, digamos todos, Amén. Amén. Amén.